de la cuesta, quien entra, ya culminaron el proceso de empalme de EPM. Para el gerente saliente, los retos que quedan deben fortalecer la presencia del grupo en otros países de Latinoamérica y diversificar el negocio. Económicas en Hora 13 Noticias. Ya culminó el proceso de empalme del nuevo gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta y el saliente, Juan Esteban Calle. Hemos recibido a Jorge Londoño con los brazos abiertos, hemos tenido un empalme totalmente amable, constructivo y profesional. Creemos que la empresa queda en las mejores manos. El gerente saliente, quien asumirá la presidencia del grupo Argos a partir de abril, aseguró que hay otros retos pendientes. Insiste en que el tiempo no fue suficiente para internacionalizar más el grupo. En un grupo empresarial de este tamaño siempre hay retos y oportunidades que no se cristalizan. Nos faltó entrar a algunos países que queríamos entrar hace rato, como Costa Rica, como Perú y como Brasil. Y nos faltó indiscutiblemente crecer también más en Colombia. Este año las finanzas de EPM tendrán un buen cierre, pese a la coyuntura del dólar, el fenómeno del niño y el nivel de los embalses. No desconocemos los retos de este año. Fenómeno del niño, una evaluación acumulada de cerca del 60%. Entonces, indiscutiblemente ha sido un año con muchas entretenciones, pero el grupo empresarial no puede cerrar en un mejor estado.